Gracias, señor. Gracias. ¿Ya viste este miniduro? Gracias. Ahora nos volvemos al centro para irnos y dejarle la ofrenda a la tierra. Los que pueden irse lo pueden hacer y los que no nos pueden acompañar así como está. Con las dos, los que pueden, con las dos. Mientras nosotros vamos a ofrender aquí. Gracias. 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 Nada más nos queda decirnos muchísimas gracias por habernos acompañado a este acto tan significativo y esperamos que su estancia en este lugar a invitación de los organizadores va a haber alguna exhibición allá en la falda del cerro al pie del cerro entonces ojalá que nos acompañe y agradecemos infinitamente cada uno de ustedes de su presencia por este momento hemos terminado en este momento hemos terminado esta ceremonia ritual de este hermoso cerro del cerro del jichuco. Muchísimas gracias. Es el cerro sagrado eh. ¿Qué? 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 Sí, allá allá. ¿Qué? Miren allá abajo este va a haber conferencias nos acompaña el arqueólogo Pedro Cardoso Reyes. el arqueólogo el arqueólogo Eduardo Ambrosio Lima que es el que viene al frente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que están haciendo las exploraciones en la falda de Jicuco acompaña su conferencia Hugo Sánchez con mitos y leyendas de Jicuco tenemos por ahí unas danzas la danza de Lisle que viene a compartir con nosotros los compañeros de Ximiquilpan y la danza de la muerte muerte y renacimiento del maíz lo esperamos ahí abajo y al último lo que yo le nombro la cereza del pastel, el comer el comunicarse, el convivir se retoma la verdadera comunidad no nos importa de donde vengan para nosotros los indígenas no tenemos límites territoriales todo nuestro los abajo los esperamos para compartir, para comulgar para convivir un ratito el pan y la sal va a haber algo ahí bienvenido este es un espacio universal ya que la cosmovisión es universal no es precisamente eso es de todos los de todos los que han venido a este hermano todos, todos, todos son bienvenidos sin distinción de nadie ni de creyentes esto es totalmente espiritual y bajamos bajamos con mucho respeto ya es la última recomendación que vayamos juntando cada uno de nosotros nuestra basurita queremos ser respetuosos de no limpiamos el lugar ahorita ya se limpió aquí con esto pero nuestra basurita de favor de favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver